¡Oh, chavalas! ¡Vamos a reaccionar a los peores sprites Pokémon de cada generación! Este vídeo yo creo que me lo voy a gozar como un animal, la verdad, porque los sprites de la primera generación me parecen locura, me parecen la hostia, me parecen increíbles, pero los de cada generación... Vamos a ver de lo que nos habla nuestro amigo Metapod para Presidente. ¡Let's go! Por cierto, hay un vídeo nuevo en Metapod ya, ¿eh? Si ya va Pokémon que podrían tener tres tipos. Si queréis ir a verlo, podéis ir a verlo. Y si no, pues, os esperáis en mi reacción dentro de unos días. ¡Hala, let's go! ¡Ah, por cierto, también! Hay un vídeo en mi canal principal, Folagor03, hablando de Pokémon blanco 3 y negro 3, por si no habéis visto. Yo os recomiendo que lo veáis. No digo nada, lo digo todo. Muy buenas, gente. ¡Ay, Nibby! Te echaba de menos, ¿eh? Me cago en la cona. Joder, echaba de menos tu voz. Creo que el último vídeo de Nibby no era con Nibby, ¿no? O sea, perdón, de Metapod. Nibby, y estamos aquí hoy con un nuevo vídeo. ¡Esa es! ¿Qué pasa, Reguena? ¿Cómo estás? ¡Mamaboa! Pokémon es una franquicia que ha pasado por muchos cambios. Comenzamos en la vieja Game Boy con juegos en 8-bits que estaban en blanco y negro. Ajá, ¿blanco y negro? Esta gente sabía ya lo del remake. Actualmente, estamos en la Switch a todo color. A todo color, pero... Sí. A todo color. Dejámoslo ahí. Venga, vale. Por muchos años, cuando los juegos principales de Pokémon eran en 2D, todo era visualmente representado por sprites. Los sprites son esas imágenes de un videojuego que están hechas de píxeles. Vale, por si... Bien, está bien que te lo expliquen. Y por supuesto, eso incluye a los Pokémon. La mayoría de los sprites están muy bien hechos y saben representar el Pokémon que se supone que son. Hay algunos que no. Pero hay otros que dejan bastante que desear. Y el día de hoy vamos a analizar los que son, en mi opinión, los peores sprites de cada generación. Me parece correcto. Antes de empezar, les recuerdo que estoy jugando cada noche en la plataforma morada. ¡Ay! La de T-W-I... Si quieren verme jugar en directo y pasar a saludar, pueden revisar el enlace que les dejo abajo en la descripción. Muy bien. Pero no perdamos más el tiempo, por lo que sin más dilación, comencemos. Como me gusta, como dice, comencemos. Increíble. ¡Canto! Bueno, va a decir Golbat, va a decir Mew seguramente. Y para mí el mejor sprite de toda la primera generación es el de Pidgeot. No hay discusión. El de Mewtwo me parece también bastante feo, ¿eh? Pero me gusta. A mí me gusta personalmente, ¿eh? Pero me parece feo. Pero a mí personalmente me gusta. Porque a mí me gustan feos. ¿Entendéis? Comenzamos, obviamente, por los juegos de la primera generación. Esta es la generación con más sprites para analizar. La franquicia apenas estaba en sus inicios y, pues, se nota que... Nunca entendí el back sprite de Charmeleon. Nunca lo entendí. De verdad, nunca lo entendí. ...que Game Freak aún no era muy experta en eso de representar con pixeles a los Pokémon. Antes de empezar a analizar, deben saber algo sobre los juegos de la primera generación. En Japón, los juegos que se lanzaron primero fueron las versiones rojo y verde. Tiempo después llegó la versión azul con otros sprites y, en general, varias mejoras visuales. Es en base a esta última versión que se hicieron las versiones roja y azul que se lanzaron aquí en Occidente. En cada caso voy a especificar si me refiero a la versión japonesa, la occidental o la posterior. Me parece mucho más bonito la portada europea o americana occidental que la original original. No sé si estaréis conmigo, pero esto me parece mucho más bonito que esto. Pero vamos, de lejos. ¿En serio, Reke Natino? A mí esto me parece muchísimo más bonito que esto, ¿eh? Pero mucho más, ¿eh? Sí, sí, a mí sí. Iniciemos con el inicial Binazor. En la versión occidental, el sprite se ve muy bien. Se le nota la forma del cuerpo, la cara y la planta en el lomo. Pero el japonés es todo lo contrario. ¿What the fuck? ¡Se tiene una palmera! La planta de su lomo tiene un tronco muchísimo más largo. Y el cuerpo es tan pequeño que da la impresión de que está siendo aplastado por la planta y se nota que le duele. ¡Ayuda! Pasamos a otro inicial y ese es Charizard. El sprite occidente tiene la cara un poco rara por la pose en la que se encuentra, pero cumple con su propósito. En cambio, el Charizard japonés parece que está en fin... ¿Quieres saber cuánto...? Me parece mejor el Japo, en verdad, ¿eh? A mí el hype, o sea, el japonés me parece mejor. ...y anda estornudando fuego. La cola se ve mal, las patas se ven mal y en general todo el sprite se ve mal. El siguiente es Pidgey y en este caso... Bueno, lo de Pidgey... Bueno, sí, ok. Caso, me refiero a su sprite occidente. Parece más bien un ave común y corriente de la vida real. Totalmente. Queda incluso peor si lo comparamos con su sprite de Pokémon amarillo. El de Pokémon amarillo sí es Pidgey. Que sí se asemeja muchísimo más a su arte oficial. Ahora, ¿qué les parece si vamos con Wigglytuff? En su sprite occidente, su cuerpo se ve un tanto más redondo que ovalado. Pero aún así está bien. El jodido es... Hay uno que es aún más jodido, que tiene como un ojo más pequeño que otro, ¿no? Lo que no entiendo es por... ¡Ese, ese, ese, ese! ¿Esto qué es, tío? Me cago en la puta. Que en el sprite de Japón tiene una cara tan horrible con un ojo más grande que el otro. A ver, esto yo... Quiero creer que tiene algo que ver con que evoluciona por la piedra lunar, ¿no? Creo que evoluciona con piedra lunar. Y tiene algo que ver con la luna y los cráteres. Quiero creer que es algo de eso, porque si no no tiene sentido. Tal vez quisieron hacerle una cara de alegría o asombro, pero no le salió bien. Toca hablar de Cloister. Su sprite japonés está bien, aunque se ve un poco... A mí el sprite occidental me parece la puta hostia. O, eh... Apretado. Sabiendo lo que se parece, eso suena raro. Pero lo verdaderamente raro viene cuando vemos su sprite occidental. A mí me parece la hostia este sprite, ¿eh? No sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero me parece tremendo. Tal. Aquí, por alguna razón que desconozco, pensaron que era buena idea girar su concha a unos 90 grados, y eso nos dio como resultado esta abominación. ¡Qué dices! ¡Está guapo, cabrón! Pensando a los sprites japoneses raros, está muy XD como la boca de Ekans en su primer sprite parece una aspiradora. La verdad es que... Bien que en su arte oficial tiene la boca abierta, pero no de esa... Parece... Tío, si tapáis la parte de abajo, parece un pato, un porygon, ¿no? ...forma. Los primeros sprites de Growlithe tienen el mismo problema que mencioné con Pichy. En lugar de tener la apariencia de un Pokémon, parece más bien un perro real. Y si bien la cosa cambia en su sprite de Pokémon amarillo donde ya se asemeja mucho más a su arte oficial, por alguna razón aquí su pelaje es marrón en lugar de naranja. Y es curioso porque Arcanine sí tiene su color de pelo correcto. Y hablando de los sprites de Pokémon amarillo, la mayoría son una mejora con respecto a las versiones pasadas, pero hay excepciones. Una de ellas es Porygon. Su primer sprite es perfecto. Joder, es literalmente Porygon. Incluso está en la misma pose de su arte oficial. Pero por qué rayos en la... ¿Qué le han hecho? ¿Qué es eso, tío? What the fuck? En la versión amarilla le cambiaron la pose y el color haciendo que se vea todo raro y comprimido. Es un cambio que no tiene sentido. Hablando de cambios sin sentido, los sprites de Gloom y Byplum se... Hostia, Byleplum parece que va a hacer cosas malas, ¿eh? Se ven bien en la versión amarilla. Pero es muy extraño que les hayan dado ese color rojo tan fuerte. Casi hasta parece en material de creepypasta. La verdad que sí. Los siete pecados capitales que hizo Gloom para evolucionar en Byleplum. ¿Podemos hablar de Dross en Twitter? No entiendo. No entiendo. Funado para mí, ¿eh? Para mí decepcionado, ¿eh? La verdad. O sea, no entiendo. Un poco XD, la verdad. Yendo con los legendarios, los primeros dos... Bueno, Moltres tiene cara de que se le ha muerto su mascota o algo así, ¿eh? O sea, no es coña, míralo. Joder. Tiene cara triste, tío. ¿Por qué estás tan triste, tío? Los sprites de Moltres eran bastante feos. Sufrían un problema similar al primer sprite de Charizard, estando en unas poses raras y con unas caras todavía más raras. Por suerte, la versión amarilla nos dio un sprite muchísimo mejor. Articuno tampoco se salva. Articuno es la puta hostia. Me da igual lo que digas. Articuno me parece espectacular. Y, de hecho, Articuno es mi favorito por el sprite de primera generación. Me parece precioso, tío. Porque en su... Smash. Su primer sprite parecía estar algo desnutrido. Y lo mismo se aplica para su sprite de espalda. ¿Pero qué desnutrido? ¿Qué estás diciendo de desnutrido? Si es así, cabrón. Se supone que es un Pokémon B. No tiene ni puta idea. Bello y elegante, pero con esa apariencia, eso no cuela. Aunque... ¿Cómo que no? Hostia, Hitmonchan. El pollo desnutrido no se compara para nada con uno de los peores sprites jamás hechos. Me refiero al de Hitmonchan en la versión japonesa. Se nota que la idea era que se cubriera con sus puños mostrando una pose defensiva como un boxe. No, está haciendo así, ¿no? Por eso uno es más grande que otro, porque está pegando, ¿no? Pero está como sentado. Pero las proporciones quedaron desastrosas. Tanto así que por ahí ronda... What the fuck, es verdad. Es un poco eso, ¿eh? Un dibujo que interpreta a este sprites. ¡Hostias! ¡Dios! ¡Es Togekiss y Doduo! ¡Qué cojones! ¡Ah, no puedo verlo de otra manera! ¡No, hombre, no! No puedo verlo de otra manera ahora, tío. ...como un Doduo defecando mientras es observado por un Togekiss. No me lo creo. Sencillamente es horrible. Y hablando de cosas horribles, el último sprite de la primera generación del que quiero hablarles es el de Mew. A mucha gente le gusta Mew porque es muy lindo. Y... no. El sprite que están viendo ahora en pantalla no es al que me refiero. Este, por suerte, es el corregido que nos llegó a nosotros. Y este otro es el... ¿Qué es eso, tío? ¿Qué barbaridad es esa? ¿Qué es eso? ...sprite japonés. O sea, el primer sprite que tuvo Mew. Parte de la idea de... Es literalmente un feto. O sea, es un feto. Mew es parecer un embrión. Y por eso se dice que tiene el ADN de cada Pokémon que existe. Pero aquí se lo tomaron bast... Diría que está bien hecho. ...bastante literal. Y nunca más volvió a ser representado de esta forma. Un homúnculo. Hostia, ¿os acordáis de los vídeos de YouTube de los homúnculos? La puta madre, tío. Se hicieron muy famosos los homúnculos en YouTube, ¿eh? Holy shit. ¡Jotto! Avanzamos a la segunda generación. Gracias a la Game Boy Color, ahora los sprites se podían permitir tener dos colores además de blanco y negro. Lo malo es que esto seguía siendo una limitante para Pokémon como Ho-Oh. ¡Qué bonito es el sprite de Ho-Oh, tío! ¡Qué bonito es! Oh, sus sprites no son malos. Pero se nota que tuvieron que elegir el rojo y el verde dejando de lado al amarillo. Me da igual, es precioso. De hecho, la mayoría de quejas que tengo con los sprites que veremos aquí es por selecciones de color cuestionables. El primero es Spinarak. En Oro y Plata, por alguna razón, es de un morado muy oscuro cuando en sus artes oficiales siempre ha sido verde. Por suerte, en Pokémon Crystal, esto fue corregido mostrando su verdadero color. Yo tampoco lo entiendo, pero tened en cuenta que Pokémon Oro y Plata es para la Game Boy, no fue para la Game Boy Color. ¿Sabes cuál es mejor? Lugia. Que te calles, Gabrix. Siguiendo en esta misma línea, Snizzle destaca porque su cuerpo es de un azul muy oscuro. ¡Qué sí, qué sí! Que Pokémon Oro está sacado de la Game Boy normal, que era blanco y negro, coño. Déjame. Casi tirando a negro. Pero en los sprites de oro y plata, este era de color marrón. Al igual que con Spinarak, esto fue arreglado en la versión Crystal. Porque Crystal fue exclusivo para Game Boy Color. Y por eso hubo recolor. Porque sabían que iban a sacar los Pokémon y los iban a meter en colores, ¿sabes? En una consola que tenía color. Y lo mismo pasó con los sprites de oro y plata de Macargo. El cuerpo de este Pokémon es de un intenso color rojo. Originalmente su lava era una mezcla entre morado y rosa. Pero otra vez llegó la versión Crystal al rescate dándole rojo. Dejando los cambios de colores pero siguiendo la misma cadena, Slugma en la versión oro tiene la cara un poco rara. Como que la boca les quedó un poco más grande de lo que debería. Sí, un poquito sí. El Crystal le dieron un rojo más intenso y a partir de la... Ah, pues sí, sí, totalmente, la verdad. Claro, viéndolo así, tiene la boca un poquito... Tercera generación, su boca... Es un poco monstruos ese A, ¿no? Se ve mucho mejor. Seguimos con Satu y aquí el detalle... Está embarazado. El Satu este está embarazado. ...es algo que aparentemente les pasó por alto. En la versión oro sus alas tienen un ojo... Yo pensaba que era este Pokémon y luego había otro aquí, la verdad. En plan rollo Kangaskhan, ¿eh? No es coña. ...o que no está presente ni en su arte oficial ni en ningún otro medio. Y se nota que fue un error porque en Crystal volvieron a usar este sprite, pero ahora el ojo fue eliminado. Antes de ir con los legendarios quisiera hablarles de Delivert y su sprite de la versión... ¿El Delivert? Madre mía, el Delivert fan... Fan de la Alemania del 42. No me lo puedo creer, Delivert hijo. No me lo puedo creer. ...versión oro. Si lo comparamos con su arte notaremos que sus alas están un poco desproporcionadas. Como que las hicieron más largas y puntiagudas. Pero el sprite de la versión plata tiene el ala muy curva. La versión Crystal nuevamente corrigió todo esto trayendo un sprite que ya era casi idéntico al arte oficial. Ahora sí. Ahora sí, yendo con los legendarios... Qué timing, ¿no? What the fuck? Darius, tengo una que... He dicho ahora sí, y él ha dicho ahora sí. Esto es una barbaridad. Esto es una barbaridad. ...muy pequeña con Entei en oro y plata. Y es que aquí carece de la melena larga que tanto lo caracteriza. Sé que parezco... Clipea... Clipea hace eso, eh. ...diciendo esto. Pero la versión Crystal lo mejoró con un pequeño cambio de color y le dio su melena. El que sí que no tiene salvación es el primer sprite de Raikou. Es rare, eh. Muy pedazo, chicos. Eres un poco rarete, eh. Este difiere demasiado de su arte oficial. La cara es totalmente distinta. No tiene esa estrella plateada en la nariz. La armadura que cubre parte de su cabeza es de otro color. Y el pelo morado es naranja. Por última vez voy a decir esto. Pero Crystal nos trajo un sprite muchísimo mejor que corrige esta abominación. True. Joen. ¿Qué vas a hablar de Joen? Te cante... Le quedan tres minutos de vídeo. ¿Qué vas a hablar de Joen? Joen, a ver. Uno que digas... Este está mal. Eeeh... ¿Cleidol? ¿Va a hablar de Cleidol? ¿Va a hablar de Baltoi? ¿Va a hablar de Feraligar? No, cabrón. El Kecleon creo que va a hablar también. De Kecleon. Creo que esos tres va a hablar. A partir de la tercera generación ya no tengo tanta queja. Los colores ya no eran una limitante y la franquicia estaba más que establecida. Pero aún así tenemos una que otra joyita a destacar. La primera es el sprite de Banette. Su arte oficial no tiene nada que ver con el sprite. En este último su cuerpo y extremidades son mucho más pequeñas y deformes. Los tres picos que salen de su cabeza apenas son visibles. Y por su pose pareciera que su cola es un pompón de la cosa que le sale por la parte trasera de la cabeza. En mi opinión es el peor sprite de todo Joen. Pero la cosa no termina aquí. Su ampert es mi inicial favorito de esta región. Pero siempre sentí que su sprite no le hacía justicia al pedazo de arte oficial que tiene. A mí me parece que el sprite está guapo, eh. Supongo que es cosa mía, pero no me gusta para nada la pose de este sprite. Y menos si lo comparo con sprites de generaciones posteriores. Encima de eso, su sprite de espalda presenta la cabeza pegada al hombro como si le estuviera dando una especie de espasmo. Sí, un poco así. El último sprite del que quiero hablar en esta generación es el de Rattata. Siento que modificaron tanto su cabeza que lo volvieron un poco irreconocible. No tiene esa característica boca abierta enseñando sus dientes. Se ve más infantil. O sea, si hace 20 años me decían que este sprite en realidad es una pre-evolución de Rattata, yo me lo hubiese creído. El sprite que luego le dieron en rojo fuego y verde hoja es muy superior. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Sí, ¿no? Si en la tercera generación hubo pocas quejas, en la cuarta hay todavía menos. Bueno, de hecho, también son tres. La primera es Marill en su sprite de la versión platino. ¿Qué le pasa a esto? ¿Qué le pasa a esto? A este Pokémon siempre lo ves alegre y sonriendo, pero aquí por alguna razón tiene cara de que ha visto cosas. ¿Qué pasa? ¿Que los Pokémon no pueden... ...estar tristes durante un día? Cosas que desearía nunca haber visto y que lo marcaron por el resto de su vida. ¿Puedes contarme lo que pasó, Marill? ¿Puedes confiar en mí? En Nibi. Mi siguiente queja, y esta es muy personal, es el sprite de Lucario también en la versión platino. El de Diamante y Perla estaba bien, pero nunca entendí por qué en platino le dieron esa pose acachada. En mi opinión, no le favorece. Bueno, pues es un cambio y ya, tío, lo va a pasar, ¿no? Pero el sprite que no tiene perdón es el de Gliscor... Hostia, Gliscor, la verdad que un poquito... ...Tinky Winky. Por ende, Diamante y Perla. La cara de este sprite es terrible. En general, se ve todo plano y sin chiste. Casi parece un sprite de las versiones alfa de estos juegos. Nada que ver con los sprites que le dieron de platino en adelante. Esos sí que estaban bien hechos. Uno va y viene, tíos. La quinta generación tiene la particularidad de que ahora los sprites están en constante movimiento. Es la única generación en la que esto pasa. Y en general, se ven bastante bien. Si tuviera que resaltar un par de cosas negativas, es que por lo cerca que se coloca la cámara, muchos sprites de espalda se ven bastante pixeleados. Cosa que, al menos para mí, les resta puntos. Nah, tampoco pasa nada, cabrón. Y un sprite de frente del que sí debo quejarme es el de Fumpy. Uy, la trompa. Más que nada porque su trompa está mal animada. Como pueden ver, esta desaparece al moverse. Salvo esos dos detalles, todo lo demás está bien. La verdad que sí. Y ya está, ¿no? Bueno, gente, eso ha sido todo por hoy. ¿Y qué pasa? Los otros, como no son sprites, no te vas a quejar, ¿no? Originalmente les iba a hablar de los modelos 3D. Y porque, en general, me parecen mucho mejores que los sprites para representar a los Pokémon. Llamadme nostálgico, pero a mí me gustan más los sprites que los modelos 3D. De hecho, para mí es un paso atrás que en la caja, en la caja del PC y donde vas a cambiar los Pokémon y tal, ya no haya sprites. Sino que solo haya modelos como PNGs, ¿no? No me gusta. Pero decidí dejar que este video se trate solo de sprites. Lo demás me lo guardaré para un futuro video de opiniones impopulares o algo así. Uy, me gusta, me gusta. Opinión, popular, impopular opinión. Me gusta, me parece bien, la verdad. Es un video que hay que reaccionar y habrá que hablar con... Habrá que hablar, sinceramente, de ese video. Ya veré qué hago. Pero, como siempre, es el turno de ustedes. Comenten abajo cuál sprite piensan que es malo o cuál creen que me faltó mencionar en este video. Comenten porque los voy a estar leyendo. Que sí, pesado. Pero de momento no tengo nada más que añadir. Solo que yo fui Nibi y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao! Hasta luego. Gran video, la verdad. Me ha gustado mucho, como siempre. Buen nivel de video, coño.